Amigos míos, amigos míos, suscriptoras que siempre están pendientes a los videos, un saludo especial para una amiga que siempre comenta, siempre opina, bueno muchas personas se han ido molestas porque supuestamente ya no les saludo, amigos y no me dijeron que yo era una persona que paso saludando al uno, al otro, al otro, al otro, solo para que me manden dinero, cuando yo les he dicho yo te mando un saludo y mandame dinero Yo a nadie le he pedido y no crea que porque yo le mando un saludo a una persona, no crea que porque le estoy diciendo yo te mandé un saludo, mandame dinero, no, amigos los saludos son gratis, solo con darle un like está más que pagado y con ver un ratito el video está más que pagado, así no manden dinero es más que suficiente para mí Y yo me siento agradecido, como dijo el coche, dijo si no quieren ver, dijo pónganme el video y asienten el celular por ahí y dijo y hagan lo que tienen que estar haciendo y dije lo que se reproduzca Que yo de ese dinero voy a hacer mi casa, dijo no les voy a pedir nada, mentira, después dice necesito cinco mil dólares para el techo Así que amigos, miren el tema está así de duro, 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 recuerdan que yo les dije que la Cindy decía que el hijo era de Titi Que supuestamente el tacha que por celos le dio un cachazo al Titi, le dijo que mira solo porque te conozco y somos medios parientes, no sé de dónde serán parientes, no sé pero por eso no te lo pego aquí mismo Amigos, miren, que les dije yo, el Titi se metió al canal para andar con la Cindy ahí, para poder tener la oportunidad de andar haciendo ñacañaca Y yo me imagino que se votó del otro canal resentido porque supuestamente les ofreció darle la casa de la colonia que era para la Chentilla y no les dieron Entonces por eso se resintieron, se resintió él, se resintió Laraceli Amigos, miren, yo que les dije que el tal tacha no sé de dónde sacó dinero Se compró un carro y ahora la Cindy dice que supuestamente el hijo que espera es de él Y que la va a denunciar a que pase gasto No le estoy diciendo que con ese carro era para decir que Cindy no, que Cindy va a elegir a Titi porque está más joven No, mire, ahora Cindy se le va a por tacho porque sabe que tiene de dónde sacarle algo Y a Titi, ¿qué le va a sacar si no tiene ni para él mismo ni para un agua? Entonces amigos, así está la situación Y mientras tanto, doña Liliana, ay que lo votaba al marido, que estaba preñada, que estaba vuelta, que no ha sido nada, que han sido gases cruzados Después ahorita nuevamente otra vez está embarazada, se va a ver a la hija, si es que será bueno tener el hijo del tacha o será mejor que no Porque ya vaya a salir igual que tacha de mujeriego Amigos, una historia que todo no tiene ni sentido Y yo les digo, mire como la gente es apoyado Y todos los videos de ellos tienen 20 mil, tienen más de 25 mil vistas, 30 mil Amigos, han hecho plata con esos videos de puras mentiras, de que se peleaban, hacían hasta en vivos Y que decía la gente, ay que doña Liliana yo lo apoyo, tírelo a la calle, échelo, decía, tírele la ropa afuera No se preocupe doña Liliana, yo le mando más sea para la comida Si usted se preocupa porque supuestamente tacha no le va a pasar para la comida No importa, nosotros le mandamos de acá dinero para su comida, para usted y sus hijos No se preocupe, pero échela a la calle, decía la gente Amigos, así es como esta gente se inventó una historia Ahora si es que la Cindy dice que el hijo es de él, pues yo me imagino que debe ser Porque ella misma dijo claramente que si se revolcaba con el tal tacha Y también se revolcaba con Titi Y como dice el dicho, hay que clavarle el hijo al más pendejo Y como el otro se compró un carro y tiene plata, pues dijo, acá hay donde siquiera sacarle demasiada la leche para el niño Y acá, peormente, ni para el agua, ¿no? Y pues entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Irse donde hay, donde sacar plata Así está, amigo, la situación, pues, de estos chimadores Oiga, esa palabra yo nunca la había escuchado, chimadores ¿Sabes dónde la escuché? Cuando decía Michito Chimón, decía, chimón, chim, este, chimalas, decía Voy a chimar, decía Yo no sabía ni qué era chimar Así que, amigos, así está el mundo de los chimadores Entre más chiman, más famosos se vuelven Amigos, suscríbanse, pues, comenten ustedes lo que ustedes piensan Pero yo me imagino que la Cindy Si dice que el hijo es de taches porque sabe que tiene de dónde agarrar dinero Y sabe que tiene que darle, obligado Así que, amigos, ahí les dejo la inquietud para que ustedes mismos piensen Recapaciten Y dejen de estar diciendo Ay, que doña Liliana, échale a la calle, bótelo, que nosotros la apoyamos Le vamos a mandar para los víveres, para los niños, para los guaguas Amigos, nos vemos en otro video